Desde la terminal de Delepian arrancamos esta nueva crónica en una línea de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que estoy segurísimo, amigos, que esta le puede servir. Como les dije anteriormente, la terminal de Delepian es sino conocida como la terminal de la pandemia ya que desde aquí llegaban y salían todos los servicios, cuando inclusive el retiro estaba en reforma y líneas no recibía porque es un parador. Delepian es conocida más que nada por esto. Y obvio, esta línea que ustedes van a ver a continuación realmente les va a servir y también así para que la puedan conocer en el mundo de los buzólogos. Recientemente pudieron escuchar un grito, eso es un dinosaurio que hay una máquina de juego, hay máquinas de juego en esta terminal y la verdad que poder conocer, poder recordar todo esto, volver a caminar este pasillo gigante con toda la infraestructura que tiene esta terminal realmente la hace muy muy linda. Y como arranqué en el video, esta línea realmente les puede llegar a servir, van a necesitar algún día así que es un verdadero orgullo traerles y compartirles acá en este canal. Saliendo de ese pasillo, saliendo de la terminal, ya estaba nuestro coche. Como pueden ver, el interno 4342, 4342, un todobús Retiro de la empresa Nudo Sociedad Anónima, es la línea 50 Ramal Delepian Retiro, la que nos va a acercar a nuestro destino, que la verdad es magnífico. Estamos viendo ahora lo que es la avenida Perito Moreno, para que se ubique en la terminal de Delepian, está ubicada en la avenida Perito Moreno, para que lo sepan. Realmente, traerles este video, hacerles este video para ustedes, sobre todo para que lo tengan de informativo, me llena de orgullo y gracias a ustedes por siempre estar. Acá como pueden ver, está la señalización donde la parada, como así también algunas intermedias que tiene. Pero realmente, realmente el recorrido que hace la línea 50 Ramal Delepian Retiro, es maravilloso, y acá lo vamos a poder ver. Y ya se puso en línea el coche, la verdad que está todo listo, nada, siempre es una emoción poder grabar un video. En este caso, la línea 50 Ramal Delepian Retiro. Gente, quédense, espero que lo disfruten este video. Miren los lugares, estén atentos a los lugares por donde vamos a pasar, realmente es muy, muy linda esta línea. Miren los lugares, estén atentos a los lugares. Miren los lugares, estén atentos a los lugares. Miren los lugares, estén atentos a los lugares. Miren los lugares. Acá estamos atravesando lo que es la estación Plaza de los Virreyes, Eva Perón, de la línea E, como si también la cabecera del premetro. Para que lo tengan en cuenta después, porque realmente esta línea tiene como un trazado similar a lo que es la línea del subte E, para que lo sepan un poco. Acá mostramos un poco el interior de este coche, que la verdad suena magnífico. Me da pena tener que hablar, pero nada chicos, es parte del video. Me da pena, pero el sonido interno de este coche es maravilloso. Ustedes lo pudieron escuchar, es maravilloso. Si bien es cierto, yo me pierdo con el nombre de las calles acá, sobre todo en Buenos Aires, pero en este trazado se pueden ver muchísimos, muchísimos coches de la línea 50, muchísimos. Gracias. 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 La Escobal de Vuelva Repetir. Esta línea tiene un trazado de recorrido hermoso, hermoso que por favor tienen que conocerlo. Acá estamos llegando a lo que es correo central, la estación correo central de la línea E en combinación con la B y acá está el Centro Cultural Minister Kirchner. Y bueno, lo vuelvo a repetir, el recorrido de la línea 50 es maravilloso, es maravilloso, el coche, el interior es bellísimo. Lo vuelvo a repetir, más allá de que este es el transfer entre las terminales de Lesbian y Retiro, tiene que conocerlo. Esto ya es Plaza San Martín, ya estamos llegando a nuestro estilo final, espero que les haya gustado, realmente como pudieron escuchar pudieron ver el recorrido hermoso, el sonido interno hermoso, todo este coche realmente 10 puntos. y ya estamos llegando a nuestro destino a Retivo para que sepan esta es la combinación el tránsito entre ambas terminales la terminal de Delepian y la terminal de Retiro para que lo sepan y cuando están acá en Retiro y van a ir a Delepian tienen que sí o sí esperar el ramal Delepian no a Avenida Eva Perón porque si no, ese no es tienen que esperar que dice Terminal Delepian así que sepan no tengan en cuenta eso espero que hagan disfrutar este video muchísimas, muchísimas gracias por siempre estar por acompañarme gracias de verdad por crecer esta comunidad fanática del transporte de los viajes vamos los busólogos y desde acá como siempre un abrazo enorme perdón que tape el celular pero sí o sí hay que taparlo por amigo de lo ajeno la verdad muchísimas, muchísimas gracias por siempre estar gracias por ver el video gracias por ver el video